So, vlog number 2 2.000 años después 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 Y que sus noviecitos quedan a Ford Un IDS y se la llevan en el IDS Eso es un secuestro, yo no veo eso como un secuestro El Indy, esta niña se fue Con Su propia voluntad en ese IDS Ok, soy la lluvia Wow, man La cosa es que todo salió bien Obviamente todo iba a salir bien porque yo sé que no tengo Nada ilícito en mi carro Y sé que no tengo Boletas ni nada por el estilo Pero me molesta es El abuso Estaba iracunda, o sea Iracundísima Pero bueno Eso fue todo por hoy, amigos Yo voy camino a mi Burger Week Les voy a hacer las reseñas de las hamburguesas Que pruebe, I'm going to have a good time Y yo no voy a dejar que Esto venga y me robe la dulzura De mi carácter, pero estoy Peace, chao